En un incidente lamentable ocurrido hace más de un año en Aguascalientes, el helicóptero oficial Águila 1 sufrió un accidente que resultó en su pérdida total. Tras el incidente, la cobertura del seguro del helicóptero se hizo cargo de los costos asociados, mitigando así el impacto financiero de una parte del costo de la aeronave. Además de la trágica pérdida que englobó este suceso, el accidente generó dudas debido al valor del equipo y las implicaciones para los servicios de emergencia del Estado. Manuel Alonso García Platino, secretario de Seguridad Pública del Estado, explicó los detalles de la cobertura del seguro del helicóptero, señalando que esta fue de aproximadamente 60% del costo de la aeronave. A lo que viene subiendo es el tipo de aeronave, ¿no? Pero la decisión se está analizando para ver qué será lo más adecuado. ¿No con razón una buena póliza o qué pasa? No, sí, sí, pero así está. Saben que como un vehículo también, ¿no? Cuando te roban un vehículo o hay pérdida total, pues el seguro que se te paga no es lo mismo al monto o al costo que el perdiste, ¿no? ¿Qué porcentaje cuesta el porcentaje? En respuesta a la pérdida del Águila 1, las autoridades de Aguascalientes están trabajando activamente para adquirir un nuevo helicóptero que cumpla con las especificaciones necesarias para operaciones de emergencia, especialmente en situaciones forestales y otras emergencias críticas. Esta nueva adquisición no solo reforzaría las capacidades de respuesta del Estado, sino que también aseguraría que se mantenga la efectividad en la atención de las situaciones de emergencia. El compromiso del Gobierno Estatal con la seguridad y la preparación ante emergencias se refleja en estas acciones, que buscan garantizar que Aguascalientes cuente con recursos adecuados y modernos para proteger a sus ciudadanos y responder eficazmente a cualquier eventualidad que pueda surgir en el futuro. En relación al tema del helicóptero, ya frenos nos resuelven definida la investigación de la causal del accidente. Ya se hizo, tenemos un pago del seguro, aunque los montos no son ni cercanos al costo de la aeronave. Ya finanzas, la Secretaría de Administración, junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la oficina de la gubernadora, la propia gubernadora, se está analizando en relación a qué tenemos que hacer. Sobre todo, se está buscando la inversión, ya sea en equipo u otra aeronave, que se pueda utilizar el sistema de antiincendios que tenemos para poder, precisamente, en alguna contingencia de incendio forestal, podamos tener la aeronave con estas características. Entonces, se está trabajando en, se tendrá que hacer más inversión para poder cubrir la compra de otra aeronave. Con edición de Betty Torres, informó para Quiero TV, Christopher Alba.